Hola amigos, yo soy Bishot y en esta oportunidad les daré mi reseña de Logan, a la vez un mini documental de Wolverine a través del cine. Cabe destacar que hablaré con spoilers. Bueno, dicha la advertencia, comencemos. Sin duda, uno de los personajes emblemáticos de Marvel y más conocidos de la industria del cómic. Su primera aparición data del año 1974, haciendo un cameo en el número 180 del Increíble Hulk y siendo un personaje principal en el número 181. Sí, curioso que su debut no sea con los X-Men, ¿no? Y no sería hasta 1975 que debutaría con dicho grupo en Jan Sides X-Men número 1, convirtiéndose así en el miembro emblemático de los Hombres X. Y bueno, ¿por qué digo todo esto? Hay que ser conscientes, en el mundo del cómic ha habido centenar de personajes que han tenido apariciones como estas. Y pocos han tenido la gala de siquiera reaparecer, tan solo para despedirse definitivamente. Pero Wolverine, a todo pronóstico, se convirtió en el personaje favorito de muchos, subiendo su popularidad de a poquitos. Era de suponerse que una película del personaje llegaría. El problema era quién sería el encargado de llevar a la gran pantalla. Wolverine en el cine. En los proyectos estuvieron involucrados nombres como Robert Rodríguez, el mismísimo Joss Whittle y James Cameron. Cabe destacar que este último quería al actor Bob Hawkins como intérprete del personaje. Tras la adquisición de los X-Men a manos de Fox, el proyecto se puso en marcha rápidamente. Brian Singer sería el encargado y responsable de llevar al grupo mutante a la gran pantalla. Llamando la atención de muchos fanáticos que estaban pendientes del proyecto. Cabe resaltar que el grupo mutante se volvió muy popular gracias a la maravillosa serie animada de los X-Men de 1994. Así que tenían que tomar con cautela la inclusión de estos en el film. Ah, eso sí, Wolverine y el Profesor X estarían incluidos sí o sí. Y aquí, nuevamente el interrogante, ¿qué actor daría vida al personaje? Las opciones de Singer eran Russell Crowe, Keanu Reeves y Edna Norton. Incluso Mel Gibson. Pero este fue descartado por ser demasiado caro. Es así como la gran responsabilidad caería en Dougray Scott. Pero, el actor ya había firmado para Misión Imposible 2. Y por problemas de calendario tuvo que dejar el papel. Es así como Singer apostó por Hugh Jackman. Que sin menospreciar, no tenía mucha experiencia en la pantalla grande. Obviamente, su elección causaría un descontento a dichos seguidores que estaban pendientes del caso. ¡Voilá! Quedaron fascinados con el actor. Hugh Jackman le dio vida en la primera trilogía. Co-protagonizando... Bueno, siendo el protagonista de esta trilogía. Año 2000, X-Men. Nos muestra cómo el personaje se integra a los X-Men. Convirtiéndose así en co-líder del grupo. Dando unos arañazos por aquí y por acá. Y bueno, rescatando a la damisela en peligro. Aunque el personaje no aparece hasta el minuto 10. Podemos observar que a partir de ese momento. La película se toma en perspectiva al personaje. Año 2003, X-Men 2. Su protagonismo vaya que se aumentó. Pues nos centraríamos en su pasado y cómo obtuvo el adamantium. Y bueno, también rescatando el equipo de aprietos. 2006, X-Men, la última batalla. Que se centra en la saga de Fénix. Wolverine sería el encargado de guiar al equipo. Dado que Ciclope se fue a trabajar como periodista a Metropolis. Pero vemos nuevamente que la película se centra nuevamente en Wolverine. En serio, aparece un 75% de la película. 2009, Wolverine Orígenes. Los estudios Fox decidieron lanzar una película independiente del personaje. Cosa que sería innecesaria. Pero bueno, es el personaje favorito de la franquicia. El resultado, momentos que no tenían sentido. Unos personajes cambiados. A pesar de ello, se confirmó una secuela. Que supuestamente en aquel momento sería la última entrega. Vayamos al 2011. X-Men primera generación. Wolverine solo tuvo un cameo que solo trajo incoherencias a la saga. Pero tuvo un toque de gracia. Cabe destacar que esta sería la primera película sin Wolverine como protagonista. 2013, Wolverine inmortal. El arco se basa en Wolverine en tierras niponas. Esta película tuvo mayor acogida que su primera película. Vimos a un Wolverine atormentado por su pasado y sus decisiones. Digan lo que digan, esta película sí fue de mi agrado. Me gustó como el director profundizó más al personaje. Sí, podrán decir que también cambiaron muchas cosas respecto al cómic. Pero hay que ser sinceros, todos hacen lo mismo. Debido a esto, se confirmó recién una tercera entrega. Repitiendo a James Mangle como director. 2014, X-Men Días del Futuro Pasado. Basada en el arco argumental del mismo nombre. Bueno, tengo mucho que hablar de esta película. Incluso estoy pensando hacer un video de esta. Así que resumiré. La mente de Wolverine está enviada al pasado para advertirles a los X-Men del futuro apocalíptico que se les viene si no hacen algo para impedirlo. Sí, Wolverine es protagonista. Pero los personajes también se desenvuelven de igual manera. Incluso Wolverine no participa en el desenlace. 2016, X-Men Apocalipsis. Resumen, su participación fue mejor que toda la película de X-Men Wolverine Orígenes. Y llegamos a donde queríamos llegar. 2017, Logan. Año 2029. Ya no nacen mutantes hace más de dos décadas. Curioso, porque la película sucede seis años más tarde del final cambiado de X-Men Días del Futuro Pasado. Dándonos a entender que en ese momento también tenían el mismo inconveniente. Bueno, el inicio nos da a conocer el estatus actual del personaje. Preguntándote a ti mismo, ¿qué te ha pasado tío? ¿Y dónde están los X-Men? Poco a poco las respuestas se van desencriptando. Pero de una manera no forzada, sino porque el momento lo demanda. Sabemos que los poderes de Wolverine no son los mismos. ¿O qué le pasó a Charles? Y más adelante nos revelarían qué le pasó al resto del grupo. La trama gira cuando llega una niña, que bueno, gracias a los trailers, sabíamos que era X-23 o Laura Keeney, clon de Wolverine. La primera aparición del personaje fue en la serie de televisión X-Men Evolution en el año 2003. Después, debido a su popularidad, apareció en cómics, películas animadas y en esta oportunidad su versión de live action. Casi lo mismo que Harley Quinn. La trama en sí parece sencilla. Donald Pierce busca a Laura viva o muerta, no importa qué o quién se tope en su camino. Comenzando así una búsqueda implacable, usando a Caliban para rastrearlos. ¿La inclusión de este personaje era necesaria? Aunque aparece en determinadas ocasiones, sí. Puesto que tenían que buscar una excusa para su localización. Algo que no me quedó de todo claro es por qué en plena búsqueda deciden pasar la noche donde hay una familia. Oye, en serio, ¿no has visto todo lo que pasó en Las Vegas y te vas a echar a descansar? No hay que ser adivinos para saber lo que iba a pasar. En ese punto, nos despedimos de dos personajes, Caliban, que es el mismo personaje de X-Men Apocalipsis, y se encuentran en la misma línea temporal. Y Charles, que marcó una despedida del personaje, en una muy desgarradora escena. Bueno, esta muerte ya se veía venir. No fue tan profunda, pero en serio, estamos hablando del Profesor X. Hay que recetar que en esta oportunidad vimos al boss, X-24, lo que fue un momento de, bueno, él en X-Men Orígenes, y Silver Samurai en Wolverine Inmortal. Hablaré más adelante de X-24. Dado que a partir de este momento, Logan se quiebra por la muerte, tanto de su amigo Caliban y de su gran amigo, el Profesor. Este punto marcaría el vínculo de Laura y Logan. Bueno, esto tenía que pasar, y la verdad que sí, encajó muy bien en la escena, puesto que ambos se necesitaban mutuamente. Van juntos al Edén. Curiosamente, fue una travesía llegar para ellos, y nos damos con la sorpresa que hay varios niños. Lo que puedo deducir es de que no los estaban buscando necesariamente. Su prioridad era Laura. Prueba de ello, X-24, el clon perfecto de Wolverine. Una vez ya en el Edén, Laura y Logan marcarían su despedida. Bueno, no sé por qué no quiso acompañar al grupo, si Logan no tenía a dónde ir. De haberlo hecho, se hubieran evitado muchas cosas. En fin, vayamos al desenlace. Wolverine se da cuenta que los niños están siendo perseguidos. Decide ir por ellos. En vista que está cansado, decide tomar el frasco que le dieron para potenciar su fuerza. Y decide tomarlo todo. En esos momentos, vimos el último aire de Wolverine. Recordándonos todas esas escenas de acción en toda su trayectoria. Poco a poco, nos mostraba su declive y su estatus actual. Demostrándonos, aún en el segundo round, con X-24. Dándole el toque de gracia a nuestro querido amigo Wolverine. Gracias a X-23 y la bala de adamantium, que no sé por qué no tuvo el mismo efecto que Wolverine origen es. Pero en fin, logramos acabar con el boss, en un fatality al estilo de Mortal Kombat. Ya muy tarde, Wolverine y sin poder regenerarse como antes, se dan unas palabras con Laura. Prácticamente diciéndole, tú eres mi sucesora. Marcando el final de Wolverine en la franquicia. Como ven, la trama es muy sencilla. No es un problema de amenaza mundial, como Apocalipsis. Pero lo que lo hace profundizar son las actuaciones de todos los actores. Sí, son pocos, pero cada uno tiene su espacio y su razón de estar allí. En la película podemos observar guiños de las películas pasadas, como la katana de Wolverine y los comentarios de Charles en misiones pasadas. O momentos de la trilogía original. Sí, ya sé que esto no está en una línea temporal, pero pudo haber resucitado en algún momento de la nueva línea. Los niños experimentales tenían poderes de mutantes ya conocidos como Bolt, Avalancha, Iceman, Pyro y Wolverine, claro. Donde también conocimos a Richtor, miembro de la X-Force. ¿Acaso nos habrán introducido al personaje para una futura película? Hablemos de los personajes rápidamente. El profesor, el gran Patrick Stewart, no actuó. Él vivió el personaje. Vimos al profesor X como realmente él quería que lo veamos por última vez. Pues si se dan cuenta, aunque no nos hubiera dicho lo que le pasó, con su personificación bastaba. Aplausos para su actuación. Te extrañaremos mucho, profesor. Seguimos con Caliban. Bueno, como ya mencioné, su participación era necesaria, sí. No vimos mucho del personaje, pero se ganó la simpatía de muchos. Un personaje que busca limpiar su pasado, más aún en el momento de su muerte. Laura o X-23. Simplemente excelente. Su mirada, sus gestos, su manera de rugir al igual que Wolverine. Si bien en su momento dudé de su edad, sí me quedé satisfecho con su actuación. El personaje tiene un gran potencial. Me gustaría que la película de X-Force continuara a partir de este punto. Para que así exista más continuación de este universo. Y podamos ver a Laura de nuevo en el equipo. X-24. Bueno, este es un punto que no me agradó mucho. Dado que es un personaje creado para la película y no tiene personalidad. Simplemente recibe órdenes. Me recordó mucho a Dead Mente de Wolverine Orígenes. Su razón para matar a Logan es simplemente porque se lo ordenan. Me hubiera gustado que incluyeran más personajes en su lugar. Como Mr. Siniestro. El mismísimo diente de sable buscando una revancha. Ahora equipado con una prótesis de garras de adamantium. O mejor aún, Daken, su hijo. En serio, ver a este personaje deseando matar a su padre. Wow. Si que hubiera encajado mejor según mi parecer. En plena pelea diciéndole. Logan, yo soy tu hijo. Y solo hay espacio para uno de los dos en este mundo. Tan solo imagínenlo. Y por último y el más importante. Wolverine. Que al igual que el profesor no actuó porque él ya era el personaje. La trayectoria de Hugh Jackman como Wolverine en estos 17 años. Lo llevó a dar su actuación de la vida en esta película. Al igual que el profesor. Vi un flashback de todos sus momentos de la franquicia. Sí, una franquicia que se ha despedido. Colgando las garras para siempre. Sin duda, esta película ya está marcando un antes y un después de las películas de superhéroes. Con clasificación R. Y los estudios bien saben que la despedida de un personaje. No se da de la noche a la mañana. Sino que el personaje debe tener una trayectoria. Una película llena de emoción, drama y un toque de gracia. Que nos marca el final de un gran actor y héroe. Bueno amigos, eso ha sido todo. Espero les haya gustado el video. Recuerden que también me pueden encontrar en el canal de Sin Acceso. Por último, yo soy Bishop y nos vemos en otra oportunidad.